Música Como siempre muy contenta, muy honrada de poder compartir con usted una jornada. Agradezco a toda la gente que ve este programa, que lo hace a través de Telegrama América 45 o 12. Eso dependiendo de su señal de cable, los que están fuera del país, que ven nuestro programa en todas las plataformas digitales que tenemos. Estamos trabajando para ser más eficientes en esas transmisiones. Yo agradezco a la gente que nos describe. Estamos trabajando para eso. Soy un equipo de jóvenes. ¿Por qué la gente es joven la que maneja esto? La gente es joven. De hecho, mi cuenta de Instagram, si ustedes van... Bajamos y van mirando. Entonces comparto algunas cosas del contenido. Un encuentro que tenemos esta tarde en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ahí la rueda de prensa desde Haití, que por cierto están haciendo las honras fúnebres. Ahí tenemos ese 70 mil, que fue cuando dice que habíamos alcanzado los 70 mil suscriptores en YouTube. Pero ahora tenemos 71 mil. Ya tenemos, sí. Ahora lo verificamos. Exactamente. Y mucha gente puso comentarios. Busca los comentarios, señor director. Mire los comentarios. Yo le agradezco a toda esa gente. Mire, la verdad, la verdad, la verdad que la gente conmigo es un hoja. Yo no me puedo quejar. Me han cargado en sus brazos. Es la gente. Muy rara vez sale alguien que tenga de aquí un problema o que me diga una cosa. Y generalmente, dígame usted qué me va a decir. Realmente, o sea, no tengo ese mundo de controversias ni nada de eso. Le agradezco profundamente a la gente que ve este programa y que dice que le ha sido útil. La idea es ser útil. Un criterio básico de uno hablar de la noticia, de la información, es decir, para qué le sirve eso a la gente. Si echamos la vuelta hacia atrás, señor director, bueno, ahí están los comentarios, que suman siempre, ponen 300, 250, ciento y pico de comentarios. Pero si vemos hacia atrás otras publicaciones, ya se va viendo, va bajando para que ustedes vean. Esa fue aquí, esa imagen que está en el extremo derecho. Esa fue aquí, que fue una grabación. Ese es, ah, debo decir, ese es un comercial realmente, pero es el primer contenido comercial que comparto en mi cuenta de Instagram. En este caso es de Claro. Claro, ha sido nuestro primer cliente. Porque también hay que agradecer a los viciadores que hacen posible la gente joven trabajando. De ahí ya, bueno, esto es lo último. Yo estoy en el señor que sacaba los bolos. Pasión por informar. Entonces, bueno, esa es la idea. Y vamos a ir tratando de mejorar y de sincronizar mi cuenta de Instagram con la cuenta del programa. Tenemos lo, en el canal, por ejemplo, o sea, contenido que está en el canal directamente, lo llevamos a la cuenta de Instagram. Son poblaciones diversas. Alguna gente te dice, yo la leo en las redes o la veo en las redes, realmente, literal, ¿eh?, literal. Y si me voy a la cuenta de Twitter, en Twitter hay un fenómeno en estos días que a mí me llama mucho la atención. Es la creación masiva de cuentas. ¡Guau! Eso sí que me está llamando la atención, pero masiva de cuentas, cero, cero. O sea, es como que los dominicanos le dan todo por entrar al mismo día. Yo creo que hay cuentas que no son reales, muchas que son máquinas. Pero, bueno, hay de todo en Twitter. Entonces, en Twitter yo tengo, le voy a decir ahora mismo, estoy buscando, vamos a ver. Ajá, aquí tengo, mira la cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter debo agradecer a la gente que la sigue, que se va sumando a esta cuenta todos los días. Gracias, miren, también ahí se ha trabajado para que guarde sincronía con, también, y ustedes lo ven en Instagram, 254 mil personas suscritas. Vamos creciendo poco a poco, detenidamente, vamos ahí y compartimos lo que hacemos. Bueno, el último tweet que puse fue el del doctor Limer Fernández, donde comunicaba, básicamente, que pasaba por la pena de informar que su madre, su adorada madre, dice el doña Yolanda, fue ya fallecido en horas de la mañana, eso fue ayer. Agradecía, en esos momentos, a quienes eran solidarios y ratificaba el amor por su mamá. Esa es de las experiencias más duras que puede vivir una persona. Y que estás rodeado de gente, y hay una soledad interna que la vive la persona, porque es tú con aquel que fue tu padre o tu madre, aquella persona a la que quieres. Y sí, es bueno el consuelo, la solidaridad, pero hay una parte de uno, porque siempre he creído, cuando alguien así fallece, hay una parte tuya que muere con quien se va, y hay una parte de esa gente que se queda viviendo en ti. Es la mejor manera de entender a la muerte de uno, pensar que de la parte de uno se va un poco, porque ya, es que se va literal, pero que de la parte de esa persona queda en ti. Entonces, ese es un momento, para todo el que ha tenido esa experiencia que es durísima, es de las experiencias más duras que puede tener una persona, es que tú la vives como si estuvieras, como si estuvieras en otro mundo, porque tu corazón y tu alma y tu mente están en eso, y en ese ser que es tu pariente más cercano, en este caso su mamá. No importa quién sea, puede ser un político, un agente de un barrio, una persona sencilla, o lo que sea, esa es la realidad más humana que a la gente pasa. Entonces, sí que le invito a la gente, el que no tenga una opinión como de solidaridad y eso, se recoge, es un momento de profundo respeto, de respeto a la persona, de respeto a quienes lo viven. Hoy son las horas fúnebres, con varias incidencias de personalidades, visitando, yendo a dar el pésame y estando ahí, en el día de hoy. Hoy, bueno, ya hay fotografías, le puedo compartir a nuestro director. Le voy a compartir la de Roberto Marchena, Roberto Rodríguez Marchena, la visita, ahí está, se la mandé, se la compartí, la visita del ex presidente Danilo Medina, que fue a dar el pésame. Vamos a buscar, porque a las nueve de la mañana también estuvo el presidente de la República. Y mucha gente que está inscribiendo todo, ¿no? Bueno, miren ahí, ahí está. Dice que el ex presidente entró por la puerta trasera de la funeraria, entró hasta acompañarle, ahí está la imagen. Y luego, también antes que eso, creo, fue, primero estuvo el presidente de la República, que fue a las nueve de la mañana, a dar el pésame. Pero bueno, ese encuentro de los políticos y todo, en ese momento, esos son momentos en los que todo se rompe, todo eso se olvida, por ese momento, y es además lo civilizado, lo civilizado. Entonces, se produjo esta mañana. Yo creo que Leónel Fernández y Danilo Medina no se habían encontrado desde aquel momento en el que se dio esa separación, no se habían encontrado así como de frente. Creo que cuando murió el padre de Danilo Medina, el expresidente Fernández estuvo ahí también para acompañarle. Entonces, mucha gente recorriendo a la funeraria en el día de hoy a las cuatro de la tarde, la sepultura. Mucho movimiento y mucho tránsito. A la gente que está en la calle, si puede evitar esos lugares, si puede evitar ese espacio de la funeraria holandino en la Lincoln. Evítelo porque ya ustedes saben lo que eso implica. Aunque ellos han mejorado mucho la estructura de parqueo, pero ahí es tremendo. O sea, el nivel de tránsito de personas, están los exfuncionarios, legisladores activos, gente de todas que va a solidarizarse. Entonces, tómenlo en cuenta. Y gente que lleva seguridad, que lleva avanzada de todo. Hoy es un día muy movido en ese lugar, para que los que están en la calle lo sepan. Yo tengo varios contenidos. Agradezco a la gente que ha escrito, que manda siempre sus mensajes. Tengo mensajes pendientes. A veces la gente reclama. A veces aparece alguna gente que es como si le estuviera reclamando a la alcaldesa del distrito, a Carolina Mejía, o al jefe de la policía. Yo soy periodista, pero yo trato de atender a todo el mundo. Pero imagínense, podría terminar cogiendo la loma o en el 28. Por partes, a veces. Y recordar, bueno, hay muchos medios y demás. Se lo digo nada más. Generalmente me llevo muy bien, pero para el reclamo, a ver, atendemos en la medida de lo posible. Y aquí, son testigos de ustedes, recibimos muchas noticias y mucha gente que hace esas denuncias. No cobramos deudas, ingenieros o eso. Cada que me deben en tal institución a ver si no cobramos deuda. No concertamos cita con funcionarios públicos para no... Lo más que puede uno pedir, por ejemplo, abogar por soluciones globales. Fíjense, por ejemplo, una solución que a mí me gustaría, que sí es posible, y que la he dicho y que la ratifico. Yo pienso que en República Dominicana, de las becas que se dan a estudiantes a nivel superior, el país debería destinar un porcentaje, puede ser el 20, el 30, el 15, pero el 20, supongo usted, para hijos e hijas de padres y madres que han tenido el tema de la violencia intrafamiliar. O sea, chicos y chicas, hijos de madres asesinadas por sus exparejas o parejas que quedan huérfanos. Entonces, identificar ese conglomerado que lo tiene identificado el Ministerio Público, las fiscalías, porque he visto tantos casos de muchachas y muchachos jóvenes que son hijos de madres que ya no están porque su papá las mató y el papá termina preso. Y eso, ustedes saben lo que eso significa en la vida de la gente. Entonces, República Dominicana debería acompañar a esos jóvenes. Es decir, tenemos becas, se dan por méritos académicos, pero hay un porcentaje de las becas que además del mérito académico, tomamos en cuenta tu situación de vulnerabilidad y acompañarlo. Entonces, eso no es por una persona, es un conglomerado. Ojalá el Ministerio de Educación Superior se anime a hacer eso. De verdad, lo he conversado y creo que hay quizás una posibilidad en ese sentido. O sea, esas son decisiones colectivas. Es decir, nosotros, de cada 100 becas que tiene República Dominicana, 20%, que es un buen número, puede ir o 15 o 10, supongo usted que lo estudien, a esas generaciones de jóvenes que perdieron a sus madres en tan gravísimas consecuencias. Y un acompañamiento desde que eso ocurre. Pero bueno, con esta idea, que es del tipo de idea que pregonamos, me voy a ir a la pausa. Cuando regrese, tenemos dos situaciones hoy. Por un lado, fiscales, candidatos. ¿Qué les parece? Fiscales, candidatos. Fiscales. Fiscales. Ministerio público que fueron candidatos o que se colocaron o todo lo que significa política y ejercicio desde el Ministerio público. Y también tenemos a Teresa Martes, que ha sido una luchadora por los derechos de las personas que utilizan medicamentos de alto costo, que tienen algún tipo de discapacidad, que usted puede agrupar de mil maneras, pero que tienen derechos y que para atender su enfermedad han tenido que tener un acompañamiento por parte del Estado Dominicano a un programa que se llama un programa de medicamentos de alto costo. Hay problemas con ese programa. Hay personas que viven con cáncer, que tienen problemas de cáncer y están teniendo dificultades. Yo quiero que Teresa nos cuente qué es lo que está pasando. Así que con todo esto y lo más que nos llegue, estamos compartiendo esta mañana con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Gracias por estar ahí. Voy a la pausa y regreso. Gracias.